La asociación deportiva y sociocultural a su vez cual dio a conocer el campeón del segundo torneo del año, después que Mantellita superara 1 por 0 a la séptima. El único tanto del partido fue obra de Javier Pereira y lo convirtió en una portería custodiada por Ricardo Sánchez. Con un arquero de gran experiencia, Luis Gerardo Prato, un sector defensivo que estuvo atento a los cierres de los adversarios y dos arites que hicieron permanentemente sobre la cabaña de la séptima, Mantellita aseguró el título. La verdad es que es un título bastante luchado, los compañeros pusieron de su parte, no perdieron un balón, todos lucharon por él. Y es muy grato ser campeones, es una dicha llegar a esta instancia y lograr el título. Obviamente en el fútbol hay una columna vertebrada que se basa del arquero central, un volante 6, recuperador y el centro delantero. Pues afortunadamente Dios me da la dicha de poder seguir con un poco de actitud en el arco. Muy bien, muy bien, gracias a Dios se nos dieron las cosas, los muchachos guerrearon hasta lo último y se nos dio. Muchas gracias. Junto a José Antonio Páez, Javier Pereira encaró la saga de la séptima. Saliendo bien librado, pues hizo diagonales y remates de larga distancia que pusieron en aprietos al cuadro rival. Pues gracias a Dios fue un buen partido, el primer tiempo fue un poco enredado, no cogió el ritmo del partido. Al segundo tiempo se hicieron unos cambios que se notaron en la cancha y pudimos anotar un gol, gracias a Dios, para el equipo. Gracias a Dios, pues llevan ya años jugando y el costeño para muy bien la defensa y se habla, arma el equipo desde atrás y se puede salir tocando desde atrás el balón. La intención del encuentro deportivo llevó a que se presentaran roces entre los distintos jugadores, por ello salieron tres expulsados, dos en las toldas de la séptima y uno en mantillita. Con la disposición de irse simple al frente de ataque, la dupla ofensiva Páez Pereira logró su objetivo, dar la vuelta olímpica. El profe, el técnico dijo que tocaba chocar con los defensas, porque el primer tiempo estaban jugando muy relajados los defensas del otro equipo, los centrales, entonces tocaba ir a chocarlos, provocarlos, ser canzones con ellos para desesperarlos y poder tener el espacio libre para poder llegar al arco. Mantilla siempre es favorito a ganar este campeonato, siempre, desde hace muchos años siempre han ganado campeonatos, ya teníamos dos, tres temporadas que no podíamos conseguir este título, gracias a Dios, este año se nos dio. En varias ocasiones ser máquinas o ser press habían impedido el triunfo a mantillita, eliminándolos en semifinales o derrotándolos en licencia decisiva, de ahí que en esta ocasión celebraran como niños la conquista.